GG La primera, tío. ¿Lo puedes creer? Qué fácil, ¿no? Espera, tío, que yo no escucho fuego, bro Pinchale, pinchale con el ratón No, con el WS, sí, es verdad, verdad A ver, ¿dónde vamos? Alguien 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 Madre mía, tú, lo que llevo ha sido jugar la vida, tú No puedo yo poner taja No puedo yo poner Ya lo miraremos, tío Porque yo solo en lo del chat Pondré a los que son mis mods Pues los pongo aquí Que estáis por ahí, ya está Que hay gente, eh Vienen uno Yo caigo en el Caigo primera de casa Caigo primera Hay un cofre ahí Abajo No tengo nada, tío Pues sí, lo asalto Viene, creo que a esta casa Viene, viene, está rompiendo ¿La han matado? Muerto Toma, arra ¿Esta es en la casa de la izquierda? Eh... ¿Cómo? Había caído uno aquí Vamos a poner ahora Joder, tío ¿Cómo se señala? Ahí, a la izquierda ¿Cómo se señala aquí? Me confundo con el Warzone Es que yo lo tengo cambiado A una de las flechas de abajo Va Ey, dame uno de esos Dame un gordo Vanda a bailar, si quieres Me confundo Claro, te equivocas con el Warzone Sí, tío No ríais de mí, gente Juego más al Warzone últimamente Sí, ha dejado un poquito el Fornite Nos ha dejado aquí plantados un poquito Aunque yo también estoy viciado Warzone y al Valorant Valorant no veas Sí, Valorant no Yo sí, pero sí malísimo, ¿sabes? Con el teclado Vamos a ver Aquí hay uno, ¿no? Mira, si hay uno aquí abajo Aquí había uno Espérate, espérate Nada, le tengo reventado ¡Eh, bro, bro! Por detrás, por detrás Por detrás, bro Por detrás Está templado, fuera Buenísimo, bro Lo pilla por detrás, el cabro ¿Tienes mini? No, no tengo nada, bro Yo tengo un juego de 50 Me lo he echado Échatelo Tengo splashes, vende Arra Aguántalo, aguántalo un poco Que voy a lutear esta casa Bueno, vale Tengo un juego de 50, bro Plástica verde, si quieres Tengo un mini Toma Viene uno, creo No, soy yo, creo Aquí, o... No, me viene a mí aquí uno Fue de eso, voy ¿Dónde está? Yo no necesito la escopeta Tengo una azul No sé si es bueno o malo, pero... ¿Muerto? Ah, vale ¿Solo uno o cuánto son? No sé Voy Este... Estoy yendo No sé dónde estará el otro ¿Pero ha muerto de uno o no? No, no, le he rematado ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! Va a ir a revivir, creo No, se va, se va Muerto Bro, esta escopeta es mejor que esta ¿Cuál es mejor? ¿Esta? ¿O esta? Yo... Yo llevo esta La que acabas de tirar Es la que yo llevo ¿Esa es buena? Sí Parecía la PAM ¿Mejor que esta? Eso es un franco, tú ¿Qué dices? Fusil con acción de no sé qué Ese es un franco, tú Ah, sí, a ver Es como el franco de... ¿Sabes? El que había antes Pues me lo llevo Porque... Con el fusil Asalto que tengo malo Vamos ahí donde había... Donde siempre íbamos a por los barres, bro ¿Te acuerdas? ¿A dónde? Donde siempre íbamos Aquí, ¿no? Aquí está la de los barres Que cogíamos, ¿no? Sí, pero ya no hay, ya no hay eso, ¿eh? Pero vamos, vamos a meternos ahí Pero ahí... No, no, hay gente, hay gente, bro ¿Dónde? Aquí dentro de esta casa, dentro Vamos a por ellos, ¿no? Sí, estoy agresivo Estoy cabreado por el FIFA Pero ya vas a caer Sí, sí, hay que ir al ataque Sí, sí, hay que ir al ataque No está visto, está a tu derecha Está a tu derecha Está a tu derecha Está morriendo No, no, no ¿Por qué nos toca gente tan mala? Hay de todo No, no, no No, no, no Que no matas a... Que no disparas a ese ¿Por? Pues me está disparando Claro, claro, claro Pero que ese no... Madre mía, tú ¿Dónde estás metido, arra? ¿Ese qué hace? Eso es un bot Eso es para comprarle cosas Ah, coño Pues mira Me lo he cargado ¿Dónde hay que dejar la escopeta esa que tenía el cabrón? Toda la vida que tenía el cabrón Te estás mofando, tío No estás, tío Con lo del bot Bro, yo qué sé Si lleves a jugar en la vida Te pega ese y flipas, eh Joder ¿Y toda la vida que tiene qué? Ya No puede, tío No puede, tío Con el personaje ese, tío Con el del Inter, tío Ahora mismo ya es el mejor personaje de... De todo el juego Tal cual Muy fuerte este ¿Hay torneos de duos o algo? En plan... Arena-duos y eso Arena-duos sí hay Después de casi que echamos un poco competitivo Vale Yo tengo poquísimo Nah, yo tengo 4.000, eh No subió más No he jugado, eh Es que me he viciado al valor, ahí Al rush, tú Al rush, madre mía, va dejo, tú Hay un globo aquí a la derecha Vamos o no? Dale Sí, lo tenemos aquí Mazo loot, mazo loot, tú Ahí, tirao Aquí hay otro Y aquí hay otro... Hay dos drops Yo no sé si hay... A ver si hay gente ahí No ¿Y por qué hay mazo loot ahí tirao? Madre mía, pero sí que hay... Vamos ahí, tú Hay algo de oro ¿Qué es eso de oro? Una P90, tú Cuidala Ah no, que ese es oro, tú Creía que era una P90 Y vamos rápido al mundo, eh Que está en Narnia Sí, sí, sí Dios mío, qué fusilito Es bueno este Va bien, va bien Mejor que el que llevas, eh Ese pico Este pico sí me está guapo tío, mira ¿Cuál? El del Kratos Tu skin también está guapa, eh Hay cazafantasma Aquí en la arena te puedes... Te metes y... Te agachan, ¿no? Sí, sí, sí Esto por lo menos... Este sí lo sabía de no sé qué Pero quitarme la vuelta a poner Vamos rápido para el punto tío Es una santa en Instagram Esto sí me acuerdo Hay gente, gente, gente atrás ¿Dónde estás? Muerto He matado, he matado Joder Muy fuerte, bro Tienes ahí, mira El Franco ese de color oro De color que diga... Azul No, ya lo tenía antes El azul Es que jugar con este chaval Es muy fácil tío Es muy bueno Sigo contra esto Luego en la arena... ¡Fua! Tú no me has soltado Métete debajo de la arena, tú Arra Es más rápido Oplacaje, tú Te cojo el rebufo Tío ¿A dónde vamos? Tío, al resto tío Esto está mal ganado No es lo que queda Hay gente aquí, hay gente aquí Aquí, bro En... En... En el cine esa Sí, se están... Se están dando Tío... Un tiro tío Blanco tío Lo he dejado... Un tiro tío Blanco tío Lo he dejado... Es la mierda Es la mierda Es la mierda Es de abajo, tú Fuera ¿Cuál? ¿Dónde? Viene por detrás Vale, vale, vale El otro está ahí Tengo uno por debajo tío Aquí hay uno, bro Conmigo Ala, ala, que me ha pegado, bro Tengo minis Tengo minis Ahí hay otro, eh Ahí hay otro, eh Son... A ver si va a ir a revivirle ¿Te la has cargado? Sí, está un tiro Muerto Bueno, el otro está aquí abajo, eh Que no manda baja Son dos, eh Me has metido a su cubo, tú ¿Uno muerto? Muerto, otro El otro giro, fuera Esta versus fusil Esta copetilla también Y esta también Deja el dais Viene otro Viene otro, arra ¿Dónde, bro? Arriba Eh, bro, ¿y esto qué es? Un franco ¿Bueno? Sí Espérate, que subo contigo, eh Ah, está muy arriba, tío No, no, bájate Le tiramos las cosas, si quieres ¿Dónde está? Yo creo que me lo hago Encima mía Estoy subiendo, eh Están tirando granadas, eh Cuidado Yo estoy subiendo, eh Yo estoy abajo, tú ¿Dónde, bro? 41 Un tiro Un tiro este ¿Dónde? Señala, que estoy arriba del todo Conmigo no puedo Tengo... ¿Dónde estás tú? Ah, vale No, me quita mal Muerto Tengo otro, eh Estoy contigo No sé dónde está, tío Está aquí Muerto Buena, arra Gente, nos tira, no sé de dónde Necesito... El material Tengo esto Cúbreme Esto Lo viene de todo el mundo, tú ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes material? No, 400 y 300 Tiene que haber, tío Tiene que haber, eso que te iba a decir Vamos aquí, ven No hay de aquí tampoco, tío Llevo... Escúchame, llevo 20 minis Increíble, tío La zona, ven, ven Aquí hay material, aquí hay material Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Voy Aquí, ven Aquí hay esta granada de impulso, bro La cojo, la cojo Venga, vámonos Está buen Ven, te arras, espérate ¿Estás? ¿Conmigo? Sí, ahora Más disparados, ¿hacia dónde? Desde arriba, tío Desde arriba, tío El campero, tío ¿De arriba a dónde? Arriba de la montaña Te cubro, te cubro, tranquilo Madre mía Qué pesado, qué pesado Qué pesado, qué pesado Qué pesado Qué ratón, tío La quemada, qué hijo de puta Es que yo no sé cómo va este Franco Pero parece que tiene buena pinta Tiene... Minis tengo No tengo minis ya Estoy apuntándome, Franco Veinticuatro Tiene que bajar, eh Estoy apuntándome, no rata, tío ¿Qué? Van a dar el premio al... Al rey de la colina, tío Ahí arriba No te creo que no lo hayas dado, tú ¿Cómo vas de match? Bueno, ahí voy, bro Una mierda, ahí otro ¡Eh! Por detrás, bro, por detrás, por detrás Me cago en la puta, tío ¡Hala, hala, hala! Qué asco de gente, ¿no, tío? Nos están viendo todos No se pueden pegar entre ellos, ¿no? Eh, ábreme un poco, bro Que tengo un Franco Que tiene buena pinta Que como los que hacen... ¿Dónde? No, pero se han bajado, se han bajado, se han bajado Están allí delante ¿Dónde? A ver, a ver si le puedo dar Tirao, vente, vente conmigo Voy, voy, voy detrás, voy detrás, voy detrás Voy detrás, voy detrás, voy detrás, voy detrás ¿Estás bajado? Sí Cuarto Buena Tío, ¿no me da material? Ven, ven aquí, ven aquí ¿Aquí ahí tiene...? ¿Esto qué es? ¿Esta escopeta? Aquí uno conmigo, barra Subo Subo Estoy subiendo, eh Tío, una tira ahí abajo, eh Estoy subiendo contigo No te creo, me he caído, bro Estoy aquí, estoy aquí ¡Un tiro, un tiro ahí! Muerto Buenísima, espérame, espérame, que me estoy curando No, no, tengo muy poca vida, bro Me estoy echando minis, pero necesito... Le tengo un tiro al otro, el otro es un tiro Está acojonado, tío Eh, espérate, espérate, vamos a juntarnos Bajo Eh, baja Espérate, me tengo que echar este, este, este botiquín ¿Me esperas? Está aquí conmigo Fuera, he matado Buenísimo La primera, tío ¿Lo puedes creer? Que fácil, ¿no?